Hola a todos, yo soy Lorena. Yo soy Clara. Yo soy Laura. Mi nombre es Catalina. Trabajamos en Búho, yo como consultora de Brand. Yo como consultora de narrativa. Yo como experta de estrategia. Yo soy experta de narrativa. Búho es una empresa en consultoría en comunicación estratégica y llegamos a Alianza Educativa porque hemos decidido trabajar solo para los estudiantes que tienen las mejores causas y Alianza Educativa tiene la mejor causa en educación en temas de país y por eso estamos acá. Para empezar Alianza para mí es la historia de cambio con el poder para la educación. Aquí se materializan esas grandes historias y esas lindas historias que empiezan desde pequeños y que uno le decía con la educación se puede cambiar su vida. Creo que aquí empiezan. Para mí Alianza es una palabra sinergia. Sinergia desde el minuto uno que los vimos muy sólidos en su propósito. Es uno de nuestros clientes para sorpresa nuestra que más claro tiene su propósito, su para qué y digamos que eso los hace un equipo muy potente, muy fuerte y una causa también muy sólida. Para mí es integralidad y es como tanto desde el equipo como en los estudiantes como en las familias como en los profesores hay distintos componentes que los forman y que además tienen como una característica principal y diferenciadora. Para mí es talento, es un talento que no hay que envidiarle a nadie y ese talento se ve en la transformación de una vida pero también de un país. Ese momento UF con Alianza Educativa es ver a familias en un colegio, a estudiantes no solo en un salón sino también dándole la bienvenida a aliados importantes para la educación en el país pero lo más importante ver a muchas mujeres, a muchos niños y jóvenes desde ya construyendo el tipo de liderazgo que quieren ser para su vida. Para mi Alianza Educativa y el Poder que le veo diferencial en los demás colegios, incluso oficiales o privados, es la educación emocional. Hay un componente muy fuerte, muy importante para decir que se aprende matemáticas pero también se aprende emocional, se aprende a leer pero leer con un propósito. Creo que eso hace la diferencia en la educación de Alianza Educativa. ¡Gracias!